Primer programa del 2020 de A8Columnas y qué programa, nos acompaña el señor gobernador que estará con cuatro periodistas frente a usted, A8Columnas. A nombre de todo el equipo, gracias que nos acompañe. Ojalá nos favorezca con su atención todo este 2020. A nombre de la Dirección de Noticias, de la Subdirección en este caso y de la Dirección de Radio y Televisión de Veracruz. Gracias, gracias que nos acompañe. Ojalá este año sea de mucha unión, de mucha reflexión, de mucha salud y de mucha prosperidad. Y bueno, vaya manera de iniciarlo, ¿no? Está con nosotros el gobernador, lo presentaré y por supuesto también presentaré a los periodistas que usted conoce todos los miércoles. Pues siempre nos da usted mucha suerte, señor gobernador, muchas gracias. ¿Qué tal? No, pues todo lo mejor para este 2020, para el programa. Me da mucho gusto verlo muy seguido este año. Este año lo hemos visto mucho aquí. Sí, no, pues ahí estamos. El lunes estuvo aquí. El año pasado. No, y el... Y bueno, acabamos de iniciar con lo de la celebración de los 40 años. 40 años. ¿Qué programa veía usted, señor gobernador? El de Caluche. Caluche, sí, cierto. Caluche, la piñata. Don Enrique. Marlo le enseñó a don Enrique a hacerlo. Muchas felicidades. Que haya mucho, mucho éxito. Y si le va bien al gobierno, pues nos tendrá que ir bien a todos, ¿no? Sí, yo creo que primero que le vaya bien a la gente. Ya como nos vaya, está bien. Muchas gracias, gobernador. Déjenme presentar a Iván. Iván, un abrazo. Muchas felicidades. Buenas noches, gobernador. ¿Qué tal, Iván? Buenas noches. Leti, muchas felicidades. Gracias. Que te vaya muy bien en este año. Gracias, igualmente a todos. Bienvenido, gobernador. Buenas noches de nueva cuenta. Naldi, muchas felicidades. Que nos vaya bien, ¿no? Gracias. Muchas gracias y felicidades. Mario Osano, y el pastel, ¿no nos dejaste como estabas? Muchas felicidades. No, no veniste. No, tenías que estar. No, me dejaste. Estaba el gobernador, tenías que estar. Ahí estuvimos. Estaba el director, tenías que estar. Y estuvimos el 25 y el 1 también. Soy gobernador. No, es cierto. Buenas noches, señor gobernador. Muchas gracias, señor gobernador. Qué bueno que nos acompaña. Y bueno, pues empezamos muy bien este 2020 con este programa, donde la gente quiere saber cuáles van a ser los retos, los proyectos de este 2020. Pero yo sí quisiera empezar con lo último. ¿Qué está pasando? Yo sé que usted ya dio una instrucción a la Secretaría de Salud para que se esté resolviendo los medicamentos de los niños de cáncer. Ya ve que hubo una manifestación. ¿Cómo está ese asunto? Bueno, tenemos un problema que vamos a investigar muy bien, porque hubo un robo al almacén de Césber, de la Secretaría de Salud, y se llevaron el medicamento más caro, entre ellos el oncológico. Y es, pues nos levanta cierta suspicacia que en el momento en que en el mercado nacional existe desabasto de este medicamento, hayan sustraído ese tipo de medicamento. Y obviamente por la repercusión inmediata era que en nuestros lugares donde atendemos el padecimiento de cáncer, sobre todo con los niños, pues iba a dar de manera natural esa reacción. Esa reacción, porque obviamente se desatiende una parte delicada, donde está en juego la vida de la niñez que tiene este padecimiento. Por eso estamos buscando cómo tipificar el robo de medicamento de otra manera, de tal forma que sea con mayor penalidad. ¿Equiparado a homicidio? Me decían que podría verse la manera de una cuestión análoga a daños contra la salud. Pero estamos viendo la forma, vamos a invitar a los diputados, a las legisladoras que nos ayuden, para que busquen la forma de que cuando se robe particularmente medicamento de padecimientos muy delicados, se haga esa tipificación. Del robo ya tenemos a presuntos responsables detenidos. ¿Aquí en Jalapa, gobernador? No los detuvimos en otros lados, pero ya están. No, no, perdón, me refería al robo donde se... El robo es en dos lugares, en Jalapa y en Veracruz, simultáneamente. Lo cual también es extraño, ¿no? Bueno, levanta suspicacias. ¿Hay quien quiere que le vaya mal a Veracruz? Es lo que estamos indagando. Nosotros tenemos recurso. Por fortuna hubo un ahorro en Césber, muchos millones de pesos y podemos sufragar. El problema es que no lo hay. No es fácil conseguirlo. Estuvimos buscando incluso en otros países, nosotros mismos, cómo adquirirlo. Bueno, también es cierto lo que dijo el presidente el día de hoy por la mañana. Enfrentamos una reacción de las empresas farmacéuticas porque ya no hay corrupción, ya no hay moche, ya todo es... Entonces, ese negocio que se tenía ahí se acabó y pensamos que como que están reaccionando diciendo pues vamos a boicotear o vamos a tratar de que haya un desabasto y nos causa problemas en estos medicamentos que son muy delicados. Es realmente criminal, por eso tenemos también que regular esto, el mercado de los medicamentos, de ver cómo lo regulamos para que no pase, porque no es falta ahorita de dinero. Tenemos el dinero, el problema es que dónde lo podemos adquirir, el abasto es... hay que buscarlo fuera del país, fuera del país. ¿Cuándo cree que podría arreglarse? No, ya nosotros ya teníamos una forma rápida de adquirir... No hay desabasto, digamos. ...poquito medicamento, o sea, en lo de mientras. Como lo más urgente. Como lo más urgente, ¿no? Para atender a las familias que estaban demandadas con toda legitimidad, ¿eh? Porque obviamente una familia que tiene un niño quiere que se le atienda más y ese nivel de delicadeza, ¿no? Entonces, vamos a buscar la manera de hacer esto a la vez que estamos buscando cómo lograr en la legislación una penalidad mayor a quien robe medicamento. Hablando del tema de salud, gobernador, ya entró en funciones el Instituto del Bienestar, el Insabi. En Veracruz, ¿cómo está operando? ¿Cómo van a trabajar este instituto? Va a ser progresivo. ¿Y no ha habido problemas como en otras ciudades, como en la Ciudad de México, por ejemplo? ¿En el Estado de México? En el Estado de México. No. ¿No se ha presentado? No, va a ser progresivo. Parte del personal que estaba en Seguro Popular se va a recontratar. De otra forma, el Insabi ya lo tiene previsto. Y de nuestra parte, lo que era el sistema de atención, de protección social y de salud, se desaparece, pero entra en sustitución otro modelo de atención. Y progresivamente vamos a llegar al objetivo que se había planteado desde hace un año, que es basificar personal que está por contratos y que quede resuelto el problema de la gratuidad del servicio de salud. Entonces, es poco a poco. Nosotros iniciamos, por ejemplo, con la cuestión de los nacimientos de los niños indígenas, que ya los padres de niños indígenas atendidos en nuestros hospitales no tienen que pagar nada. Y ya por eso es gratuito. Y poco a poco nos vamos a ir corporando. Tenemos que buscar el respaldo del instituto para acordar qué comprende la gratuidad y qué queda todavía bajo otro esquema. ¿Registros o reportes de anomalías no se han registrado en los hospitales de Veracruz, como los de la Ciudad de México? Tenemos que ordenar ahorita esto. Es una etapa de transición y no tenemos asuntos graves reportados, por fortuna. Pero no dudo que en estas etapas de transición alguien meta la mano, cobre más, etc. Se va a estar vigilando. Se va a estar vigilando y vamos a tener una reunión, vamos a tener el Consejo de Salud ya en unos días y en ese vamos a tratar de instrumentar la nueva reglamentación. ¿Cuál es el balance que tiene el gobernador del 2019 y cuáles son los retos para este 2020? Normalmente en estas fechas siempre hacemos como un corte de caja. La cuestión más sensible para la ciudad era el tema de inseguridad. Yo creo que ya es bastante público, que hemos mejorado bastante. Yo me comprometí que en dos años íbamos a tener resultados ya contundentes. Los estamos teniendo en la ruta. Buenos resultados. Ahorita se acaba de publicar, por ejemplo, por Observatorio Ciudadano en Coatzacoalcos, que baja el 26% de delitos, no es una fuente que nosotros promovamos, es un Observatorio Ciudadano, pero coincide con lo que nosotros hemos manifestado. También, por ejemplo, el secuestro en Coatzacoalcos cayó. ¿Y lo de Caballo Blanco se resolvió? Lo de Caballo Blanco ya habíamos tenido resultados. Estaba un detenido de identidad resguardada y se detuvo a uno de los probables responsables intelectuales, de los que planearon. Maquinaron. Sí, maquinaron este ataque. Y se seguirá porque pensamos que hay más presuntos responsables materiales y también intelectuales. ¿Y los retos para este 2020? Sí, yo creo de todos los retos, el más complicado para este año va a ser la sequía. Ese va a ser el más complicado. ¿Cree que se agrave este año? Entonces, yo creo que sí. Entonces, vamos a buscar, estar en diálogo constante con los productores, para que también ellos vayan previendo. Aquí es muy importante la labor conjunta. O sea, ellos tendrán que ir buscando mecanismos de prever. Vamos a tener una reunión con agua, CAEB, protección civil incluso, la CEDEMA y obviamente la CEDARPA de nuestra parte. Porque los incendios se empezaron temprano, ¿no? Y vamos a convocar al asader, a un representante del asader acá, para empezar a buscar qué mecanismos podemos implementar previendo que va a estar dura la sequía. Es que eso nos tira la producción de leche, de carne y de muchos granos. Sí, así es. Y afecta mucho la economía regional. Sí, lo que pasa es que pegó el año pasado. Muy duro. Muy duro. No hubo suficiente agua, suficiente lluvia y entonces este año, el arranque del año va a ser complicado. También aquí tenemos que hablar con la sociedad, con la gente. Tenemos ya que tomar acciones como ciudadanos para impedir la tala moderada, la quema, agrícola y también las fogatas y todo lo que ha iniciado una serie de incendios. Porque si nosotros seguimos en esta ruta, va a faltar agua. Es muy simple esto. El agua cae donde hay árboles. Y sigue la postura que va a haber sanción severa, ¿no? Si no hay árboles, no va a caer agua y entonces nuestros mantos nunca se van a llenar y por lo tanto hacia abajo, hacia las zonas llanas, no va a haber agua. Entonces, tenemos que buscar, yo ya lo había comentado, vamos a penar y vamos a prohibir cualquier tipo de quema. Estoy en eso, en pláticas, para hacer efectivo la prohibición de que no haya y penar quien sí lo haga. A eso voy, sigue usted con la postura de que haya una penalización fuerte, severa por la gente que comete este tipo de... Sí, es que no es posible. Estamos iniciando el año y ya hubo un incendio. Se resolvió ya completamente. Sí, ya está controlando. Desde el inicio estuvo controlado, no se extendió. Reaccionaron rápidamente nuestros compañeros de protección civil, coordinados con los guardabosques de esa zona, apoyados por la Sedena, personal de Sedena, Conafor también, pero vaya, no los controlamos, pero el daño ya está hecho. El daño se hace, ese problema, se fueron 150 hectáreas. Sí, tarda mucho en militarse. Entonces, si vamos a ese ritmo, pues no. ¿Se tiene algún indicio de que fue lo que provocó? Sí, fue provocado. Fue provocado. Descuido. Una mano de la mano. Entonces, fue el hombre, pues. Una fogata, ¿no? Sí, entonces tenemos que... Yo no fui, señor. Fue en el cofre, pero fue templatera. Fue por Jico. Fue por allá. Sí, fue por Jico. Sí, fue por el lado de Jico. Entonces, sí tenemos que hablar con la gente y vamos a tener que ser muy duros. Muy duros contra ese tipo de acciones. Gobernador, sin desdeñar, por supuesto, el problema de la sequía, que, bueno, es algo gravísimo, ¿no? ¿Sí es más preocupante que el tema de la inseguridad? Vaya, es que el reto, ¿no? Me preguntaban de qué retos tenemos. Entonces, pues, la inseguridad, digamos que ya tenemos el modelo de atención, la estrategia está funcionando, cómo vamos a estar atacando. Pero en la cuestión de la sequía no es tan sencillo porque depende de qué llueva. ¿Le ha gustado, está conforme con, digo, lo tengo que decir, en esta era post-Winkler, en la Fiscalía General del Estado, el trabajo de Verónica Hernández? Sí, de hecho, el arribo de la nueva administración de la Fiscalía General del Estado es lo que marca una caída contundente en los delitos. Y aquí nos crece la sospecha. Pues, entonces, ¿qué estaba haciendo el anterior? ¿Nos va? Yo creo que no solo nada. Lo que yo dije en muchos medios, tenemos la sospecha de que la delincuencia estaba pactada con la administración anterior de la Fiscalía. Había ciertos pactos y permitían estas cuestiones. Porque, por ejemplo, insisto, ¿cómo es que te atreves a esconder 100 carpetas de investigación de órdenes de aprehensión? 100 órdenes de aprehensión, por lo menos que tengas un acuerdo con ellos, con los delincuentes. Les doy el dato. En los primeros dos meses se detuvieron a más de 50 presuntos responsables de violación y ataques sexuales. O sea, esos 50 gozaban de impunidad y estamos luchando contra el feminicidio. ¿Cómo es posible que tú hagas eso? O sea, estás mandando un mensaje muy equivocado a estas personas. Entonces, pues, se sienten con la capacidad de agredir a las mujeres y saben que hay un costo económico para mantenerse libre, ¿no? Estar en la impunidad. Entonces, porque no explicamos de otra manera cómo es que lo primero que observamos de las 100 carpetas, muchas de ellas eran sobre delitos sexuales. Gobernador, hubo una denuncia precisamente por esto que nos comenta de las carpetas ante la Fiscalía General. ¿Tiene conocimiento cómo va caminando? Sí, va en marcha. Eso tiene que dar resultados. No es sencillo, pero está en marcha. ¿Cree que sí se va a poder comprobar? Sí, sí, sí. Sin duda. Ahora, con la nueva administración, pues, ya se van a tener más datos para agregar elementos de prueba sobre esa situación. Ahora, sé que hay un amparo y por eso todavía hay un encargado de despacho de la Fiscalía. ¿Usted ya tiene una propuesta? No, pero el amparo es por una modificación de un artículo que los diputados modificaron para hacer una remoción, pero por una vía. Sí, porque, bueno... La de juicio político está, por ejemplo. Y creo que los diputados quieren seguir con el juicio político. Yo creo que en algún momento se tendrá que dar. No sé, eso lo analizarán los diputados. Pero de que existe una presunta vinculación entre el anterior fiscal y la delincuencia, la hay. La hay. Y es uno de tantas cosas que están saliendo ahora que entra la nueva administración. Hay otros desfalcos y otras complicidades en las que ellos cayeron. Hablo del fiscal anticorrupción y del fiscal general. Entonces, se va a ir... Serán administrativas, serán otras penalidades, pero siendo en una institución de justicia, pueden caer en el lado penal. Responsabilidad penal. Responsabilidad penal. Se ha hablado que a lo mejor ahorita en enero inicia el proceso ya para convocar a un fiscal o una fiscal ya no encargada de despacho, sino titular. No lo sé. Ahí los diputados y las circunstancias se irán dando. En los tiempos. Sí. Pero si le viene el ojo, Verónica. Lo que sí vemos es que la actuación de la fiscal ahora ha contribuido a mejorar la seguridad. O sea, sí le gustaría que se quedara. Se podría quedar. Le gustaría a usted que se quedara. Y lo que decidan los diputados. No, no. ¿A usted qué le parece? ¿Le viene el ojo? Yo lo que veo es una actuación, incluso que nos sorprende, la verdad. O sea, y mira que hay algo aquí importante que señalar. Este, y no es, este, choro, ni ponerse. Ni cebollazo. Ni cebollazo. Este, es mujer. Digo, siguiendo esa lógica creo que tiene posibilidades, ¿no? Es que el que haya llegado una mujer con autoridad moral, que no pertenece a ningún grupo político. Ni tiene mancha alguna. Ni tiene ninguna mancha. Este, ayudó mucho. Pero el hecho también que sea mujer, ¿eh? Este, ordenada, muy capaz y con una visión de procuración de justicia que no se había hecho. De inmediato, obviamente, dio resultados detenidos, órdenes de aprehensión cumplimentadas, detenciones cumplimentadas, en fin, y cambios. Por ejemplo, en la unidad... Antisecuestro. Antisecuestro. Sí. Corona. Hay un cambio y no, hay bien otra persona de México. Corrupción. Y de inmediato se hace lo que nosotros reclamábamos antes, que estaban en un plan, en la fiscalía anterior, de la administración anterior, en un plan de negociación con los secuestradores, pero se dejaban. Es decir, se rescataba a la víctima cuando esto sucedía, por fortuna. Pero ellos seguían delinquiendo. Pero, pues, seguían, no se les seguía investigando. Ahora no, ahora que es lo que se ha agarrado es a bandas de secuestradores completas. Está el caso de Córdoba, donde agarramos a dos bandas, toda esa región, y así. Entonces, esto le favorece mucho a ella. ¿Pero el secuestro sigue siendo el talón de Aquiles? Sí. Sí, pero por fortuna ya también va a la baja. A partir de noviembre empezamos a notar los números. Diciembre sale también muy bajo y ahorita enero vamos muy bien. Gobernador, en términos de… me llamó mucho la atención ahora al inicio cuando usted decía primero que le vaya bien a la gente y luego ya nosotros a ver qué. Ha estado encabezando un gobierno muy sensible en ese sentido. Es decir, usted no ha dejado de caminar, de estar en los municipios, de estar en comunidades donde nunca antes había estado un gobernador. Pero hay varios programas muy interesantes. Déjeme referirme a uno y ojalá nos pueda dar numeralia. Las viviendas. Ha estado entregando mucha vivienda. Hay un gran proyecto de vivienda y creo que es parte de esa justicia social que hay que llevar. Sí. Mira, resultaba algo intrigante que hubiera este recurso en años anteriores y se hacían dos, tres y ya. Y se inauguraban y tan, tan. Además de que se manejaban políticamente. Pero bueno. O sea, para ciertos grupos políticos, etcétera. Ahora no. Ahora en Cedesol se hace con base en un diagnóstico, un diagnóstico social que toma en cuenta la vulnerabilidad de las personas, el grado de marginación. Y entonces se aplica el recurso también sin admiramientos políticos. Y con eso y con un buen manejo del dinero, más de 700 viviendas en este programa. Que son 700 familias. Son 700 familias, así es, beneficiarias el primer año. Este segundo año vamos por más y así nos vamos a ir. Y ya ahorita de aquí a marzo, pues las estamos entregando, este, ya. Aunque la entrega es simbólica, por ejemplo, ahorita en Chilto ya que fuimos, entregamos 4, 5 de 41 ahí, en solo esa colonia. En Jalapa son 143. En Jalapa, de estas 700. En Coatzintla entregamos 2, también como de 30 y tantas para Coatzintla. Y así, estamos disgregando las acciones. Y otra característica, gente que realmente lo necesita. Fue muy conmovedor cuando entregamos en Chito Jack, porque hubo mucha gente que vivía en una choza. Sí, claro. Aquí en Jalapa. Claro. O sea, para que... Sí, la capital. Sí, la capital. Entonces, pues no puede ser. Pero eso también termina con la dispersión poblacional. Sí. Los agrupa y entonces es posible llevarles todos los servicios. Los demás servicios. Que vivan con dignidad también. Este programa sí tiene ciertos requisitos. O sea, no es para, así en general, todo el que necesite vivienda. El rezago es muy grande. Deben tener propiedad del terreno donde viven. Deben comprometerse a hacer una aportación. Me parece que es de 10 mil pesos. Ellos aportan 10 mil pesos apagables a un año. Y el resto lo pone tres entidades. La federación, el estado y el municipio. Sí, en porcentajes diferentes. Y con una supervisión de una asociación. Que también ayuda a buscar el financiamiento. Porque hay personas que no pueden dar los 10 mil. Claro. Porque estamos hablando de gente muy humilde. Muy humilde. O sea, que para ganar 10 mil pesos lo hacen un año o más. No, no. Entonces, se les apoya financieramente para que no vayan a caer en una falta del compromiso. Y el compromiso se cumpla para seguir cumpliendo con los requisitos. Y el siguiente programa tenga todos los recursos sin problema. Gobernador, ayer vino Alejandro Encinas. Estuvo, se reunió con familiares de personas desaparecidas. Sí, de Orizaba. De Orizaba. Y todavía tiene pendiente este tema de los desaparecidos de Ixtaxoquitlán. ¿Tiene referencia del tema? Sí, sí, sí. Nos comunicaron. Es un acuerdo que hicieron en México las familias y un colectivo con ellos y lo atendieron. Sí, desde luego existe, y lo entiendo natural, que al ser un problema de desaparición forzada, pues tienes que ir a la instancia siguiente, ¿no? Sí, claro. O sea, es natural. La familia se entiende, pues, oye, pasó aquí, desconfío, mejor que me ayude la fallección. Entonces, nosotros sin problema. Sin problema. Y, por fortuna, la investigación está muy avanzada. Está muy avanzada. Hay responsables detectados, hay órdenes de aprehensión ya cumplimentadas. Están pagando y hay un prófugo de la justicia. ¿Quién es? No lo puedo decir. Pero sí. Para que nos escuchen. ¿Habrá más disculpas públicas, gobernador? Y sobre todo, un cumplimiento integral de estas recomendaciones de derechos humanos. Sí, recordemos que la disculpa pública tiene una función, que es una cuestión de integralidad. O sea, hay que subsanar un daño que se hizo cuando se negó la responsabilidad del Estado. Y ese daño hay que subsanarlo. Entonces, la disculpa pública viene a cubrir esa parte, las que sean necesarias. Son hechos que nos antecedieron, pero somos los representantes del gobierno. Bueno, lo haremos. Sobre el, regresando al tema de los de Iztacc Sokitra, ¿no se tiene rastros de dónde podrían estar? Sí, pero ahí se crecía en eso. Paso a pasito. Pero hay colectivos que están muy contentos ahora en términos de, no sé si contentos sea la palabra, yo no quiero... Esperanzados. No quiero pedir, pero... Están esperanzados. Están esperanzados. Están satisfechos de que ahora sí les acompañan, tanto la Fiscalía como el Gobierno del Estado. Es decir, ahora sí van con ellos y con ellas, sí les resguardan, sí les ayudan a buscar. Tienen acceso a los predios. Antes no. Sí, lo que sé es que ahora se está cumpliendo la ley. Hubo un cambio en el 2015 de la Ley General de Víctimas, o sea, una ley federal, y la estatal, y por consiguiente se crearon mecanismos. Aquí hay un mecanismo de búsqueda que no estaba funcionando, no estaba armada la Comisión Estatal de Búsqueda, no había fondo para la Comisión de Atención Integral a Víctimas. Además, todo esto no estaba, y por lo tanto, yo lo veía como un pretexto. Claro. Porque pensamos que había ciertas complicidades. Entonces, como decía, es que no hay, no está, no hay comisionado, no hay esto, y era la respuesta a la víctima. O simplemente, no sé, una falta de sensibilidad. Según. De no coordinarse con ellas, con los familiares, hasta que un colectivo logra tener lugares positivos, fue cuando se ve que la forma de actuar del gobierno del aparato tiene que ser con las víctimas. Claro. Se pone en la ley y entonces se tiene que hacer así. Y nosotros lo que hicimos fue cumplir con la ley, crear el fondo, instalar la comisión e instalar el mecanismo. El mecanismo de búsqueda es donde participan Fiscalía General del Estado, instancias federales, la estatal y organismos de la sociedad civil. Y obviamente representantes de los víctimas. Y ahí se define cómo actuar en lugares. Lo que nosotros hemos pedido es que se haga ordenadamente, porque el iniciar la búsqueda te da muchos indicios de qué fue lo que pasó, si podemos ahí encontrar y hasta dónde podemos encontrar seres humanos que fueron desaparecidos. Entonces, tenemos que cuidar esa parte protocolaria para que dé más resultados, sea más fácil y sea hecho. Entonces, ahora los familiares, pues algunos están agradecidos y hemos tenido ya identificaciones. Veracruz, desgraciadamente, se había convertido en los últimos en una gran fosa. ¿Se destinará ahí, además de la voluntad, también el dinero para hacer esta identificación que es muy costosa, muy difícil, compleja? Sí, lo primero que tenemos que hacer es crear los lugares donde se va a hacer esta identificación. Entonces, aquí en Veracruz se va a crear el centro regional forense. Está proyectado para este año. Ya tenemos un lugar y en el transcurso del año se iniciará la construcción. ¿En dónde va a ser? ¿Dónde va a estar ubicado? Ahorita estamos viendo, porque es regional, o sea, va a atender no solamente Veracruz, va a atender varios estados. Entonces, los lugares ya los tenemos determinados porque el estado o el municipio son los donantes del terreno. Y el proyecto federal. Y ya tenemos el proyecto federal. De todas maneras, eso, aparte de lo que la Fiscalía General del Estado está haciendo. Y ya se presentó en una reunión de colectivos el plan, el diseño de cómo se van a cambiar varias de los seméforos. Si ya están informadas de los seméforos. Y era algo también de sensibilidad. O sea, no podemos actuar, incluso como sociedad. O sea, delante de la sociedad es decirles, está en plan esto. Y ya este año inicia. Por eso, uno de los presupuestos que no se afectó en estas reducciones, estos ajustes que se hicieron, fue el de la Fiscalía. Ah, perfecto. Usted hablaba de que en un año se están viendo ya ostensiblemente resultados de seguridad. Pero yo ya me perdí, señor gobernador. ¿Cuántos cárteles están disputando la plaza en Veracruz? ¿Cinco, cuatro? Mira, yo hablo de grupos delictivos. O grupos delictivos. Ya estoy cambiando. Son seis. Son seis. Lo que pasa es que... Siguen. Mira, podemos hablar de tres. Pero se fraccionan, se dividen y ahorita ya actúan algunos de manera independiente. Son fenómenos, ¿no? Sí, entonces son seis. Si uno se divide más, pues va a ser siete. Sí, claro. Pero hay algo importantísimo en esto. En este gobierno ya se marcó cero pacto con ninguno y sobre de ellos con todos parejo. Entonces hay detenciones de todos. Y no solamente abajo, como se acostumbraba antes, que se agarraba puro charalito. No, estamos agarrando jefes de plaza de todos los grupos. Y ellos ya lo vieron. También por eso nosotros creemos que tendrá que disminuir y ellos tendrán que entender que se acabó. Porque lo que antes pasaba es que había un preferido y otros eran atacados y les daban. Privilegiados, digamos. Sí, o sea, algo de veras muy lamentable. Y ya lo vimos y ahora ya entendemos por qué. Pues si en la época de Calderón, García Luna, hoy era el beneficiado. Bueno, pues que agarren a ver a Canbera Cruz, que se vea. Sí, ¿no? ¿Quién era? Recuerden que antes de que entrara mi antecesor, ¿con quién se sentó a platicar? Es correcto. Con Genaro García Luna. Lo quería secretar. Porque incluso él dijo, cuando descubrieron que se había reunido, que era su amigo, ¿no? Bueno, hasta ahorita no he visto que lo defienda, que diga ni que se sostenga. Pero, ¿qué cártel fue el beneficiario en esa época? O sea, ahí tendrá que investigarse. Así nada más lo dejo. ¿El mismo que lo acusó? Entonces, ese es el problema. Por eso los grupos delictivos aquí se afianzaron. A la Cuarta Transformación le están echando la culpa de los altos números de homicidios, de ejecuciones entre grupos delictivos y eso. Pero nosotros no los trajimos. Nosotros ahora los estamos combatiendo. Estamos de frente, pero algo más todavía. Lo más importante en todo esto. Nosotros estamos resolviendo el problema de fondo. Esto es contención. Esto es ponerles un alto y darles hasta aquí llegaron. Pero hay que resolver el problema de fondo. La desatención social, la desatención a los jóvenes, la desatención a las zonas rurales. Por eso ahorita me preocupa la cuestión de sequía. ¿Qué reto? Pues ese. ¿Por qué? Porque el campo es un eje importante no solamente para la producción y lo demás, sino también forma parte de la estrategia de seguridad de un servidor. No olviden que yo he insistido. Tenemos cuatro ejes fundamentales. Dos de contención, dos de ataque al fondo del programa. Los dos de ataque al fondo del programa tienen que ver con el campo y con los jóvenes. Y ya los de contención con los jóvenes. Ahora que con los jóvenes, y yo pudiera parecer baladí, pero creo que se puede ligar. Ahora que ya nos levantó el veto también la CONADE, pues ya ve que estábamos vetados en todo. Esa que le hicieron a la lana de todo y nomás no nos mandaban nada. ¿Qué con el deporte entonces en Veracruz? Porque eso es parte importante del desarrollo y de la recomposición del tejido. ¿A qué podrán aspirar las y los atletas veracruzanos para su desarrollo? ¿Y qué con el deporte profesional en Veracruz, gobernador? ¿Cómo lo ve usted? Lo primero es que el dinero, aunque lo poco que viene hacia allá, se va a manejar ya de manera pulga. O sea, bien dirigido, bien distribuido. Ya ahí ya no va a haber más corrupción. Y con eso ya se gana bastante. No es posible becar a todo el mundo, no es posible atender a todo el mundo, pero también a través del Instituto Veracruzano del Deporte y la SEP, la Secretaría de Educación de Veracruz, vamos a instrumentar que se haga deporte escolar. Ese no tiene costo, al menos no tanto. Entonces que se impulse mucho el deporte escolar para que ahí se formen los jóvenes atletas y puedan tener alternativas. Y ya el profesional, el que tiene de alto rendimiento, bueno, buscar quiénes tienen las habilidades mayores, capacidades mayores para becarlos. Ya no tenemos ni béis, ni básquet, ni fútbol, nada. Ah, bueno, de los grupos profesionales. ¿No hay tiburones? ¿Se desafilió? Sí, pues ya no lo pasaron a segunda, pero vamos a esperar. O sea, no iniciamos en este torneo, pero vamos a ver en el otro. Ya hay interés porque yo lo dije públicamente que vamos a apoyar con el estadio. Los empresarios que se animen, cuenten con el estadio. No vamos a cobrar renta por el estadio. Y la marca, pues, ¿no? Porque es propiedad de usted. Sí, el estadio es propiedad del estado. Entonces el gobierno dice, pon el estadio, gratis. Como dato. Sí, para que quien quiera invertir sepa que si trae un equipo para acá, tiene estadio. Tiene facilidades. Tiene estadio. Entonces el Cruz Azul podría venirse allá. No, por favor, no. No, 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 no. Oiga, gobernador. Oiga, señor gobernador, vino el presidente de México, estuvo en la zona norte, le dio un buen espaldarazo. No, tenemos que tener celos de Oaxaca. No, no. Y mira, yo agradezco mucho esta observación de que el presidente viene y al hablar bien de cómo nos está yendo aquí en Veracruz, se ve como un espaldarazo. El presidente está en una dinámica de ir moviendo sus programas estratégicamente. O sea, es un estadista. Y cualquier presidente que quiera el desarrollo del país tiene que mirar a Veracruz. Estamos en la costa, tenemos tres puertos. Aquí a unos 40 kilómetros están los primeros pozos petroleros ya concesionados para explotación a lo grande. Hablando de Coatzacoalcos hacia el sur, de Alvarado, en línea recta tenemos más cercanía que con dos bocas, Tabasco, de varios de los pozos que se van a explotar en este año. Tenemos el Xachi, al norte tenemos Tuxpan por dentro, ahorita combustible que tenemos que comprar gasolinas, viene por allá. El gas entra por Tuxpan, así es. Tenemos el transporte de aquí de ganado a carne de Estados Unidos. En fin, tenemos el terreno con agua. 30% de los cursos hídricos del país están en Veracruz. Cualquiera que diga, a ver, queremos desarrollar el país, dice, oye, ahí está Veracruz. Y lo que el presidente sí está contento es de que se logró el cambio de gobierno. Porque, pues, obviamente, enviar dinero para acá y que se lo vayan a robar. Pues, imagínate, qué bueno que dijo él, pues, ya hay otro gobierno y su primera virtud es honestidad. Y en eso estamos a cabalidad cumpliendo. Aquí va a haber un gobierno honesto porque también tenemos que dejar el sello de que hubo un cambio. Y al menos digan, se acabaron los gobiernos corruptos. O sea, ya, y así para que el que venga sepa que, a ver, hubo un sello ya de honestidad. Con la obra pública. Por lo menos, los otros seis años tiene que haber honestidad. Por lo menos. Por lo menos. Y ya, y vean, y ahí ahora se empieza a ver cómo sí funciona. Siendo honesto, te rinde el dinero. ¿No? Para más, para más. 700 viviendas, tenemos más de 1.600 pisos firmes, que son apoyos para la gente que en su casa requiere, tiene piso de tierra, bueno, tiene una familiaridad. Así es. Y, bueno, todo lo que se ha hecho ahora. De infraestructura, invertimos 2.000 millones de pesos. Sí. 3.000 la federación. O sea, 5.000 millones de pesos. Ya está. Por cierto, doy la primicia de una vez. A ver. Para que se vea que ocho columnas la gente lo dolorea. Gracias, gracias, gobernador. A ver, mire. Venga. Vamos a inaugurar la autopista Naranjos o Zuluama allá. Ya está funcionando. ¿Ya? Pero pocos saben que está funcionando. Entonces, vamos a inaugurarla. Va a venir el secretario de Comunicación y Transporte, Ingeniero Jiménez Espril. ¿Cuándo? Los últimos días de este mes. De enero. De enero, sí. Y vamos a estar allá. Y en esa ruta vamos a hacer varias inauguraciones de obra que vamos a estar haciendo allá. Ya. Y aquí, en las comunidades, ponía el ejemplo el presidente de lo que estaba haciendo en Oaxaca. Sí. ¿Qué? ¿Ustedes van a ir próximamente a Oaxaca? Sí, voy a ir a Oaxaca. Vamos a ir a Oaxaca a ver cómo armaron. Oaxaca tiene una gran ventaja en la organización comunitaria. Sí, es diferente. Que muchos municipios no tienen elecciones. Es por usos y costumbres. Claro, claro. ¿Y qué es esto? Que las comunidades se organizan y entre ellos deciden a su dirigente, a su presidente municipal. No por votación en elecciones de partidos, sino lo hacen de esa manera. Y entonces esa organización, digamos que es más honesta. Entonces es más confiable. Aquí no tenemos ningún municipio así, pero pensamos que podemos invitar a algunas comunidades a organizarse de esa manera para poder hacer obra. O sea, depende también de que exista gente para hacer la obra. Claro, porque la van a ejecutar ellos. Y sí, porque la van a ejecutar ellos, pero ¿qué ha pasado? Que en las zonas rurales la gente económicamente activa emigró. Ya emigró. Ya emigró. No hay quien va a hacer. Lo de Landero y Cos, ¿no? Que en los años históricos no hay jóvenes, no hay hombres en las edades de 18 a 35 años, no están. Entonces hay gente mayores, adultos de 50 en adelante y mujeres. Es que la organización comunitaria entre Oaxaca y Oaxaca es bien diferente, ¿no? Sí, entonces vamos a ir a hacer dos intentos. A ver cómo va el compromiso de Hidalgo Titlán. Y la Matlán. Mina Hidalgo Titlán, que va a ser en varios años. Y la de Hidalgo Titlán. Gobernador, quería o quiero preguntarle sobre el tema del nombramiento que le dio el presidente Andrés Manuel. Mediados de diciembre, como presidente de la comisión. ¿Cómo va? ¿Ya está trabajando en esto, en la estructura? Sí, tuvimos primero una reunión acá. En la que nuestro modelo de prevención, vamos a compararlo con las estrategias que ellos tienen y ver cómo podemos ayudar. Y también no olvidemos que surgió el Consejo de Seguridad Nacional. Está conformado por los gobernadores. O sea, los gobernadores son parte del Consejo de Seguridad Nacional. Entonces, en esa comisión participan dos gobernadores. Entonces, lo que vamos a hacer es llevar esta postura, hablar con ellos, ver ellos qué tienen. Y desde luego la estrategia del presidente en materia de prevención y ver en qué podemos contribuir. Entonces, ya tuvimos la reunión aquí a nivel de Estado sobre ese tema. Y el día 13 me reúno con el director de prevención del Instituto de Prevención. ¿Este nombramiento es otro espaldarazo más del presidente al gobernador? Bueno, fui propuesto, pero quien lo aprobó fue el Consejo. El Consejo. En el pleno del Consejo lo apruebaron. ¿Hay confianza entonces en el gobernador de Veracruz? Bueno, la propuesta vino de parte del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Durazo. Lo sondearon y vieron que podía caminar el acuerdo con los gobernadores y se aprobó. Entonces, el día 13 voy a tener la primera reunión. De ahí, como presidente, convocaré a los demás integrantes de la comisión para plantear. El día 10 vamos a la comisión de seguridad. Este lunes 10 estaremos reunidos, la comisión de seguridad, porque el día 14 nos recibe el presidente a todos los gobernadores. Entonces, en este enero vamos a tener varias reuniones en ese sentido. ¿Esto no lo distrae de las actividades de Veracruz? No, por fortuna no, porque son momentos que uno puede estar allá solamente para tomar unos acuerdos y acá trabajas. ¿Y cuándo estaría planteado ya este programa de prevención para todo el país? No, el programa ya está. El programa federal de prevención ya está. Ellos tienen toda una línea de estrategias y puntos que están en ejecución. Ya lleva un año esto. Nosotros simplemente llegamos a reforzar. Es un cambio natural. Había alguien antes, llega ahora este otro gobernador. El gobernador, en temas políticos, nos había dicho en este mismo espacio que no había tenido acercamiento con los partidos. Este 2020 se mantendrá usted igual o buscará, o lo han buscado seguramente. Sí, me han buscado. Todos, todos, todos. Pero no, nada más que ahora, por las cercanías de algunos acuerdos, platique, pero en el tema de gobernabilidad. Los partidos también pueden contribuir mucho a la gobernabilidad. Entonces, estaría platicando. Tal vez sí platique. De manifiesto en comparecencia. Tal vez de manera privada platique con algunos. Perfecto. Esta vez así. Se recorrió lo de la condonación de las deudas, ¿no? De la tenencia y todo eso. Sí, bueno, recuerden que no es una condonación. Lo que es, es un acuerdo entre el deudor, el contribuyente, y Hacienda del Estado. Que es decir, tú pagas y te quitamos recargos. Ya. ¿No? Oiga, pero no es reemplacamiento. Sí. No es reemplacamiento. No, no, lo decide la gente. Dice, yo, el requisito es, tú adquieres tu nueva placa y entonces te quitamos recargos. Pero, ¿qué ganan ellos? Primera, la regularización de su patrimonio, porque finalmente tener un carro en orden es un patrimonio, ¿no? En orden. Y se te convierte en un patrimonio porque lo puedes vender con toda confianza, sabes que lo tienes emplacado. Entonces, el que te lo compra sabe que es un carro en orden, sí, al corriente. Sí, sí. Y entonces la plusvalía de ese carro sube. Porque luego se hacía compra-venta de autos. Dice, oye, pero pues debe tres años de tenencia. Sí, porque era fácil checar, era fácil checar, lo metes y dices, entonces el precio decías, y ahora no, ahora quien se pone al corriente dice, pero ¿sabes qué? Lo tengo emplacado. Sí, tal día. Tal día, aquí está y aquí vale tanto. Entonces, se convierte en un patrimonio, entonces pues es la oferta que hacemos a los que tienen un auto, si lo quieren poner en orden, aquí en la placa y se les quitan los recargos. Todos los recargos pagan solamente derecho vehicular, la tenencia también, los recargos de tenencia también, les parece, anteriores. ¿Hasta cuándo se mantiene, gobernador? Hasta el 31 de enero. Gobernador, aumento la tarifa del transporte y sobre esta manifestación que hubo ayer de taxistas y esta aplicación. Se dialogó con ellos, había una cuestión, no solamente la tarifa, sino el problema de que entraban estas empresas como Indriver, Uber y otras. No tienen permisos, por lo tanto, no los van a tener, no se va a trabajar así aquí en Veracruz, no va a haber Uber, entonces por lo tanto, yo le pido a los que están anotándose para hacer. Porque bajan la aplicación y muy fácil dar el servicio. El que se inscriba, o sea, el usuario puede hacer lo que considere, pero quien esté en ese negocio que no está sin permisos, pues se va a detener su unidad. ¿Y cómo lo van a detectar? Esto lo quiero decir acá. Es muy fácil, tú bajas la aplicación, lo pides, le dices, estoy aquí, estoy aquí en la zona de grúas. Estoy en tránsito del estado. Estoy en tránsito del estado. Llega ahí y le dices, pues aquí queda detenida la unidad porque no tienes el permiso. En la ilegalidad. Sí, entonces está en la ilegalidad. Entonces, yo invito a la gente que tiene autos particulares a que no le entre ahí. Nada más el aumento del tarifo del transporte público. No, hay formas de compensar. Entonces no va a haber. No, porque hay formas de compensar. Vamos a hablar con los transportistas y con los de transporte público. Señor gobernador, se nos acaba el programa, se nos acaba el tiempo. No, al contrario. Ya se fue tan rápido. Oiga, el 7 de marzo, Dios me diente, cumplimos un año. Usted nos hace favor de apadrinar. ¿Usted venía antes? ¿Cuándo no estés de vacaciones? De ocho columas. De ocho columas. De ocho columas. ¿Venimos en marzo o antes, si usted quiere? No, está el 7 de marzo. Cuando tú digas. Vamos a intentar. Gracias. No prometo nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Muy bien. Felicidades, muchachos. Saludos. Felicidades a ustedes. Gracias. Saludos a don Miguel Renón. Y a don Miguel Renón. Un abrazo. Por favor, que se recupere. Gracias, señor Renato. Gracias. Buenas noches. 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 ¡Gracias!